Heyo yo, heyo, chico loco men, nazarón, oh, hey one three Que ola mi gente ambiente, que ola latido pa frente Que ola mi gente ambiente, que ola latido pa frente Yo, súbeme la voz si te consta, que no me he traído el candelo una vez más No tengo que presentarnos, que les saben ya Que cuando llega la verdad, la mentira se agochota y se va El lanzarón, esquí en el micrófono, no me tiré o balas locas que trae un cañón Pa representar al barrio, al caserío, mejor dicho a los míos A los que siempre están jodidos, metidos en líos Lo que pensamos diferente, que nos bajamos la frente Y yo con seis colesinos, lo dice el delincuente Para pinta a toda esa gente, que se cree decente El vocabulario de estos días lo tengo caliente Voy a seguir cocinando música pa' mi gente Y cagándome en la madre de todo el que conmigo invente Pongo arriba si lo sientes, como penetra este flow en tu mente ¿Cómo? ¡Señaba un poquito! ¡Terrorismo! ¡Innes! ¡Cuja! Que ola mi gente ambiente, que ola latino pa frente, que ola mi gente ambiente, que ola latino pa frente. Oye, ¿cuál es el problema? Que lo mío da rabia, lo tuyo da mena, que a ti nadie te conozca y que nadie te quiera, no es mi problema, brode, no es mi problema, mira, aprendete el tema, y tu biche con rabia llegó la fiera, mejor ve pa' la escuela, donde me meta el problema, que si te me encanta, te le doy casa a la candela. Escúchame, brode, esto es hijo real de los callejones, sientan las emociones, llegaron los cabrones, soltando la furia en las canciones, lanzaron pa' que te entones, cojones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!